Susana López Charretón, científica y divulgadora de temas virológicos, destacó que el coronavirus es uno de tantos virus emergentes de los últimos años. Hemos escuchado acerca del SARS, chikuncunia, influenza, zika y ébola. Parece que esto es cada vez más frecuente. La especialista de la UNAM afirmó que la búsqueda de nuevos sitios de cultivo y de vivienda han intensificado las acciones de deforestación y la presencia de personas en bosques y selvas, como en hábitats de animales con los que nunca habíamos estado en contacto, originando eventos zoonóticos. La zoonosis es una enfermedad exclusiva de la especie animal que puede brincar y adaptarse al ser humano.